Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo otro video de cupones para guardar. Y si es que es la primera vez viendo uno de estos videos, en estos videos platicamos sobre el circular de la siguiente semana. Específicamente mencionando cupones que debemos de guardar, buscar o imprimir para obtener más ahorros y mejores ofertas la siguiente semana. El día de hoy estaremos platicando sobre el circular que estará vigente comenzando el domingo 5 de julio hasta el sábado 11 de julio. Nos vienen algunos productos gratis, algunos productos muy baratos. Así que vamos a comenzar a platicar sobre el circular que comienza la siguiente semana. Si es que aún no han visto el circular de la siguiente semana, les dejaré ese video aquí y al final de este video para que puedan ver las demás ofertas que nos vienen la siguiente semana. Pero el primer cupón que es buenísimo guardar para la siguiente semana es cupón instantáneo que está imprimiendo esta semana del 28 de junio. Les platiqué en el video de circular que guardaran ese cupón que no lo usan esta semana porque nos trae productos gratis la siguiente semana. El cupón es el cupón instantáneo de 3 dólares en la compra en dos productos, L'Oreal Shampoo, Acondicionador o L'Oreal Purple. Pues esta semana tan solo hay cupón instantáneo y cupón de fabricante, no hay extra bucks incluidos en esta promoción. Pero comenzando el 5 de julio habrá una oferta de cuidado del cabello de L'Oreal en la promoción de compra dos recibe 4 dólares en extra bucks límite de 1 por tarjeta. La mejor opción es comprar L'Oreal El Vive que tiene precio regular de 4 dólares y 99 centavos. Así que si compramos dos es un total de 9 dólares y 98 centavos o como 10 dólares. Podremos usar el cupón instantáneo que está imprimiendo esta semana de 3 dólares en la compra en dos. También tenemos cupón del fabricante que salió en los periódicos de esta semana en el RetailMeNot 628 de 3 dólares en la compra en dos. Pagamos un total de más o menos 4 dólares. Nos van a regresar 4 dólares en extra bucks por comprar dos productos de L'Oreal haciendo los dos productos completamente gratis. Así que es oferta maravillosa y aparte califican para club de belleza. Y ya que estamos hablando de cupones instantáneos tenemos otro buenísimo cupón para guardar para la siguiente semana y es el cupón instantáneo de un dólar en la compra en Hershey's o Brookside Pouches. Este cupón está imprimiendo esta semana del 628. Incluso les dejé saber en el video de mi compra de esa semana que guardarán este cupón para la siguiente semana. Pues esta semana no hay extra bucks en esta oferta, tan solo tienen presión especial a 3 dólares y 79 centavos. Así que compramos un paquete de chocolates, usamos el cupón instantáneo, queda a tan solo 2 dólares y 79 centavos. Pero comenzando la semana del 5 de julio hay una promoción con extra bucks. Tendrán presión especial a 2 por 6 dólares y específicamente en los Brookside Pouches. Como les digo tendrán presión especial a 2 por 6 dólares. Aparte compra 2 recibe 2 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que 6 dólares por 2, usamos el cupón instantáneo de 1 dólar en Brookside Pouches. Después del cupón pagamos 5 dólares, nos regresan 2 dólares en extra bucks. Haciendo los 2 paquetes 3 dólares o tan solo 1 dólar y 50 centavos por cada uno. Así que nos sale mucho mejor la oferta la siguiente semana. Ya que la siguiente semana estaremos comprando 2 por casi el mismo precio de 1 si es que lo hacemos esta semana. Así que buenísimo cupón para guardar para la siguiente semana es el cupón instantáneo en Brookside Pouches. Otro muy buen cupón para guardar para la siguiente semana es si recibieron el cupón de 2 dólares en la compra de 6 dólares de enjuague vocal. Pues pueden obtener enjuague vocal completamente gratis. Tenemos el enjuague vocal de scope de 1 litro con presión especial a 4 dólares y 79 centavos. Y estarán en la promoción de compra 1 recibe 3 dólares en extra bucks, límite de 2 por tarjeta. Así que si compramos 1 es 4.79. Vamos a recibir cupón del fabricante en el P&G de julio de 1 dólar en la compra en 1. Después del cupón pagamos 3.79. Nos regresan los 3 dólares en extra bucks haciendo el enjuague vocal tan solo 79 centavos. Lo cual ya es muy buen precio. Pero si recibieron este cupón de 2 dólares en la compra de 6 dólares de enjuague vocal. Podríamos comprar 2. Por un total de 9 dólares y 58 centavos. Usamos 2 cupones del fabricante. Ya baja el total a 7 dólares y 58 centavos. Usamos el cupón de la caja roja de 2 dólares en la compra de 6 dólares de enjuague vocal. Ya baja el total a 5 dólares y 79 centavos. Nos regresan 6 dólares en extra bucks por realizar la oferta 2 veces. Haciendo los 2 enjuagues vocal completamente gratis más una pequeña ganancia. Así que oferta maravillosa. Si recibieron este cupón de la caja roja guarden para la siguiente semana. Otro muy buen cupón para guardar para la siguiente semana es si recibieron el cupón de 5 dólares en la compra de 25 dólares de rastrillos Gillette o vines. O tal vez si recibieron el de 5 dólares en la compra de 20 dólares de productos para afeitar. Pues la siguiente semana nos viene una muy buena promoción en rastrillos desechables de Gillette. No siempre vemos ofertas en rastrillos desechables de Gillette así que me llamó mucho mi atención. Tendrán precio en especial a 7 dólares y 99 centavos. Aparte compra 3 recibe 8 dólares en extra bucks límite de 1 por tarjeta. Lo mejor de esta oferta es que vamos a recibir buenísimos cupones en el P&G de julio. Vamos a recibir uno de 5 dólares en rastrillos desechables de Gillette o vines o daisy. Tienen que ser paquetes de 6 o más grande y vamos a recibir uno de 3 dólares. Como les digo estos cupones van a venir en el P&G de julio. Así que son buenísimos cupones que también no siempre recibimos de este valor. Así que creo que puede ser muy buena promoción. Los cupones de P&G suelen tener límite de dos cupones idénticos por día. Pero hay que estar pendiente porque regularmente los cupones de P&G también están disponibles como cupones digitales. Cupones send to card en la aplicación de CVS. Así que vamos a estar pendiente a eso. Y bueno ahora dejamos cupones de la caja roja. Y vamos a cupones para imprimir. Cupones impresos que serán muy buenos para guardar para la siguiente semana. Si es que aún no han visto tenemos buenísimos cupones disponibles para imprimir en la página de coupons.com en cosméticos de Maybelline. Tenemos uno de 2 dólares en un producto Maybelline. Este cupón tan solo excluye los dos productos más baratos que son los eyeshadow monos y los baby lips. Así que tan solo excluye estos dos productos. Y la siguiente semana nos regresa una vez más la promoción de compra 2 recibe 5 dólares en Actionbox. Límite de 1 por tarjeta. Creo que son muy buenos cupones para imprimir porque regularmente cada semana tenemos oferta en cosméticos de Maybelline. Y ya tienen algunas semanas que no hemos recibido cupón del fabricante en los periódicos. Y aparte estos cupones suelen venir en el RetailMeNot. Y últimamente RetailMeNot no llega en todas las áreas. Así que buenísimos cupones para imprimir para la siguiente semana. E incluso este cupón también está disponible como cupón digital en la aplicación de CVS. Así que les sugiero enviar este cupón ahora porque si esperan para enviar este cupón y si el cupón llega a desaparecer de coupons.com, pues el cupón también desaparece de la aplicación. Más si ya enviaron, aunque desaparezca de coupons.com, el cupón estará disponible hasta la fecha de vencimiento. Así que buenísimo cupón para imprimir o para enviar a la tarjeta. Otro buenísimo cupón para guardar para la siguiente semana es cupón de la caja roja en cuidado de adulto. El cupón dice $4 off any adult care underwear, pads o shields. Pues la siguiente semana tenemos una promoción en productos Poise. Esos productos tendrán presión especial a $5.99. Incluye los Poise Pads, los paquetes de 11 a 30 o Depends, los que traen tan solo 4. Como les digo, tienen presión especial a $5.99. Compra uno, recibe $2 en Actionbox. También vamos a recibir cupón digital en la aplicación de CVS de $3 en la compra en uno. Y también tenemos cupones del fabricante que salieron en los periódicos de esta semana del 6.28. Así que sería buenísimo cupón para combinar con el cupón del fabricante. Y pagaríamos nada. Nos regresarían $2 en Actionbox haciendo los productos completamente gratis. Más ganancia de $2. Así que sería otra oferta maravillosa. Y bueno, pues esos son todos los cupones que les tengo esta semana para guardar, buscar o imprimir para la siguiente semana. Déjenos saber en los comentarios si es que ustedes encontraron algún cupón que nos puede traer productos gratis o productos súper baratos para la siguiente semana. Como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.